Hola chicos, bienvenidas al canal Bueno, el día de hoy les traigo un colaborativo con mi amiga Berenice Bueno, acá abajo les voy a estar dejando el canal de ella para que también vayan a ver su inspiración Bueno, el día de hoy hemos decidido hacer un maquillaje elegante como este color El cat crease es más o menos en un tono vino o algo así Pero es sobre una foto que nos hemos inspirado Pero nosotros hemos tratado de ponerle siempre un toquecito personal Así que espero que les guste esta colaboración y les invito a ver el tutorial Comenzamos con el maquillaje, voy a estar utilizando un corrector Este es el de NYX A mí me gusta aplicar más corrector, la verdad Siento que quedan mucho más bonitos los maquillajes Y vamos a estar aplicando en nuestro párpado móvil Usando este producto de NYX Que es un pulvo translúcido Lo vamos a estar aplicando aquí encima Para que nuestro párpado esté seco Bueno, no tan húmedo O para las chicas que tienen el párpado graso Pues le voy a estar usando la paleta de Huda Beauty Y voy a tomar una sombra como esta Este color lo vamos a estar ubicando lo que es en nuestra cuenca Este color lo voy a extender un poquito hacia afuera Y vamos a empezar a difuminar Primero vamos a comenzar con poco producto Para que no se nos vaya a hacer como un tipo manchón Bueno, ahora voy a agarrar un poco de sombra negra Voy a utilizar de esta paleta de Kylie Ahora con una brocha pequeña Un poco de sombra negra Y vamos a ponerlo aquí arriba de la línea O si no, pues podemos agarrar No importa la parte de abajo Pero más o menos ahí vamos a tener una idea De dónde pasar y dónde no Ok, alright Sin miedo Porque a veces siempre comenzamos con un Con un este Con un este Como dice una masa morra ahí Bien manchada Yo voy a hacer mi rostro después De que en esta ocasión Pues primero son los ojos Ok Ya más o menos aquí tenemos la sombra La sombra negra Más o menos ahí Con la primera sombra Y vamos a empezar a difuminar Ok Primero voy a difuminar la parte de arriba Y luego voy a agarrar nuevamente la sombra Y vamos a difuminar la parte Donde está más la sombra negra Trata de agarrar una brocha Que sea un poco más suelta Para que se haga más fácil de difuminar Ya hemos puesto este color para difuminar Ahora para la parte más alta Le voy a poner un color un poquito más clarito De esta paleta de Kylie Ahora voy a tomar la La primera brocha Y voy a dar mi último Brochazo aquí Así Ahora volvemos con el corrector Y vamos a marcar la parte del párpado móvil Ok Aquí vamos a tomarnos aquí El marquito donde hemos hecho con la sombra negra Sin hacerlo tan ovalado Porque no está tan ovalado el maquillaje Con lo que nos estamos inspirando Pero bueno Ustedes saben que no tiene que ser completamente igual O sea siempre poniéndole un toquecito personal Y ahora vamos a difuminar este corrector Sin aplicar tantísimo producto Porque si no se forman unas líneas Unos pliegues Y es lo que menos quiero yo para esta maquillaje Kylie voy a tomar el segundo color Bueno no sé si es parecido Pero siento que como que algo hay ahí Lo voy a estar aplicando con esta No es mate el color Y así que yo lo voy a estar poniendo aquí encima Con mucho cuidado Le puedes poner incluso una sombra un poquito Con toquecitos brillosos También Voy a poner un poquito de esta sombra De esta paleta de Huda Que tiene unos toquecitos brillosos Menos doraditos Y lo voy a poner aquí encima Esto lo estoy aplicando para resaltar más lástima Y ahora voy a ir a aliñar mis ojos Con esta de aquí de la splash Esa de aquí es buenazo Y vamos a hacer nuestro aliñado Esto de acá me encanta porque es bien negrito Y vamos a agarrar de poco en poco Porque se seca rápido Marcamos aquí el robito Y terminamos con el aliñado Ya después que he puesto mi base Todavía me falta hacer contorno y todo eso Voy a poner un lápiz negro en la línea del agua Ya que es un maquillaje que es más cargado Ok vamos a ponerle aquí Estoy utilizando el deluxe El de que hice Italia Ok vamos ahora Este ya que tenemos el delineado En el lagrimal como pueden ver ahí Vamos a agarrar esta sombra Que está aquí de la paleta de Huda Beauty Vamos a agarrar una sombra Una brochita pequeña perdón Y la vamos a poner encima De lo que es este El lápiz que hemos aplicado Esto nos va a ayudar a hacerle Como que más drama todavía Hacerlo mucho más intenso el color Ok lo difuminamos Con este lápiz A otra pestaña No sé si estaba grabando Pero en fin Me habían estado diciendo Que suelte lo que tengo en la mano Este es mi control Entonces de esa manera Yo puedo poner pausa Grabación Foto Entonces no puedo dejarlo Bueno Estas pestañas me encantaron Como luces Se ven súper bonitas Y bueno Me encantaron como se ven juntas Se ven muy bonitas Miren unos ojos Totalmente diferentes Estoy utilizando la Scarlet Y la Farah Y la verdad que Me encantó el resultado Ya apliqué lo que es corrector Aquí abajo Ahora voy con el Banana Powder Para ponerlo abajo Y para sellar mi corrector Este ya ustedes saben Como yo estoy utilizando Mis productos Y bueno Vamos a ponerlo Aquí abajito Puedes ponerlo con una brocha Pero te recomiendo Que lo hagas con una esponja Que es lo mejor Que puedes hacer Los iluminadores de Huda Beauty En la parte de aquí Aunque yo lo cambié Yo lo hice de esta manera Pero yo lo estoy aplicando En esta parte Del lagrimal Aquí arriba Y aquí abajo Para resaltar Lo que es este El piquito que hemos hecho Ya si ustedes quieren hacerlo Claro Si no No Bueno Luego voy a estar utilizando Los iluminadores Yo los combino Y vamos a estar pasándolo aquí Igual en la otra parte Del pómulo Bueno chicas Vamos a poner Lo que es el labial Voy a estar utilizando Este labial Que se llama Dit Derling Derling Como así Ok Y ya ustedes lo pueden acomodar Con lo que ustedes gusten Les haya gustado Este maquillaje Este maquillaje Es más como Elegante Y dramático Siento que Lo podría utilizar Como para Navidad Año nuevo No sé Pero Es un maquillaje Bien elegante Incluso le puse Esta blusita Que tiene un escote Completamente En forma de V De V Aquí Y le puse Incluso iluminador En la parte de aquí Como para que se vea Como que más glamuroso Todavía Y bueno Le puse con esta peluca Negrita Y ustedes le pueden poner Con cualquier peluca Pero lo voy a estar probando Con otras pelucas Ahí en mis fotos De Instagram Lo van a poder ver Y bueno chicas Espero que les haya gustado Este maquillaje Como pueden ver Ustedes Me encanta Poder trabajar en el rostro Que se vea súper liso Y todo eso La verdad Espero que les haya gustado Este maquillaje Le pueden cambiar De labial Lo pueden hacer Con el labial Que a ustedes Más les guste Así que chicas Espero que la verdad Les haya gustado De corazón Lo he hecho para ustedes Y muchísimas gracias A mi amiga Berenice Por haber colaborado Con este video También les voy a estar Dejando el canal De ella Aquí abajo Para que ustedes También vayan a ver Su opción de ella Hemos hecho el mismo O sea Nos hemos inspirado En una foto Pero yo quise Agregarle mi estilo Y ponerle diferente Incluso yo le puse Yo lo cambié Poniéndole un poquitito Nada más de brillo En la parte de arriba Que es para que Se pueda Se pueda Al menos Como que Notar un poquito El corte Y el labial Es algo similar Nada más Así que ya Ustedes lo pueden cambiar Aunque en la cámara Se ve como que Más rojo Y aquí se ve Diferente color Así que bueno Ya la cámara Está media loca Que no capta Realmente el color Y bueno chicas Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Este maquillaje elegante Como para navidad Espero que les guste Y nos vemos Hasta la próxima Y bueno No se olviden de chequear El canal de mi amiga Que les voy a estar dejando Aquí abajo Para que vean también Su colaboración Así que chicas Nos vemos Bye bye